Ahora seguimos con el último grupo, el grupo 4, que van a tocar dos canciones, una se llama Dos Gatos y la otra se llama Let it be. Vamos a comenzar con Dos Gatos. ¿Listo? Comenzamos cantando, Juanita. O sea, quítale la manita en los frutos. Dos, tres. Dos gatos en el suelo están, dibi, 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 bong, bong. El uno al otro le dijo así, dibi, 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 bong, bong. Nos subimos, te parece bien, dibi, 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 bong, bom. Subieron hasta la mesa, dibi, 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 bong, bom. Dos Gatos en la mesa están, dibi, 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 bong, bom. El uno al otro le dijo así, dibi, 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 bong, bom. Nos subimos, te parece bien, dibi, 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 bom, bom. Subieron al techo, piririririn como piano. Un, dos, tres, cuatro, fa, 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 lo re re do, la, la, sol, sol, fa. Un, dos, tres, cuatro, fa, fa, lo re re do, la, la, sol, sol, fa. Cantando techo. Un, dos, tres, cuatro, los gatos en el techo están. Piriririn como piano, el uno al otro le dijo así. Piriririn como piano, nos subimos, te parece bien. Piriririn como piano, subieron al techo, piriririn como piano. Un, dos, tres, cuatro, fa, 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 lo re re do, la, la, sol, sol, fa. Do fa, 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 lo re re do, la, la, sol, sol, fa. Cantos en la luna están, el uno al otro le dijo así, nos amamos, te parece bien, y bajaron hasta el suelo. ¡Meow!